¡Llegó el trochero! ¡Le madrugamos al camello! ¡Esto es Notiagro, informativo regional! Este es el trochero de Notiagro y continuamos en el hogar San José, en la inauguración, en la entrega del biodigestor para los abuelitos en el hogar San José Latrina. Saludamos al ingeniero de Insolán, el ingeniero Julio Ortiz. Bienvenido a Notiagro, ingeniero, y a este norte del departamento. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo está? Pues muy encantado de estar aquí en el sector del Líbano y con varios amigos que nos encontramos aquí en esta sede del ancianato. Bueno, Julio, ingeniero, junto a usted, representante de la empresa Insolán Ingeniería y Soluciones Ambientales, a Cafilíbano, a Colinagro y a otros amigos que suman fuerzas, ¿pudieron ustedes ayudar al hogar San José, a los abuelitos del hogar San José a tener este biodigestor? Cuéntenos un poquito de qué es un biodigestor, para qué sirve y en qué, digamos, espacio se puede tener en el agro. Bueno, el biodigestor es una de las tecnologías más antiguas que hay. Este biodigestor es de tipo Taiwán. Se construye en un área de 5, de 10 metros por 3 de ancho, más o menos, no necesitamos mucho espacio. Y es una solución a un problema causado de vertimientos. O sea, tiene que ver el biodigestor como una solución al manejo de las heces o los estiércoles de los animales, que nos va a generar un viol o un abono orgánico y además de eso nos va a generar gas. La función principal de esto es que nuestra granja no contamine las aguas que pasan por acá, ¿cierto? En segunda importancia, el viol, o sea, el abono. Y en tercero, el gas. O sea, no lo tengamos que primero en la estufa. El gas para poder cocinar. Entonces, ¿de qué costa? Costa de un tanque, un tanque recolector, una tubería de drenaje donde viene, digamos, el estiércol de los cerdos, un sistema de recepción, un tanque de recepción, una lona de 5 metros de largo, por 2 metros de radio y un tanque de salida de 500 litros, que es el efluente donde vamos a encontrar el viol. ¿Qué va dentro de esto? Vamos a recibir todas las heces y tenemos por dentro de esto un agitador que me permite estar aumentando la cantidad de metano. Y el efluente lo vamos a sacar en tubería de 2 pulgadas que nos sirve para riego. Vamos a saludar al Alberto, que es el operador de este sistema y, bueno, uno de los principales aquí en el Hogar San José. Alberto, bienvenido a Notiagro. Buenos días, ¿cómo están? Agradeciéndole aquí a las empresas y a la hermana Marisabel. Este video, gestor, tenemos el orgánico que sale de los cerdos, lo revuelvo con el viol de abajo para echarle a las raíces de los árboles brutales. Eso lo hago cada 6 días. Revuelvo el primer tanque de 500 litros, lo revuelvo con 3 de, ya saliendo aquí al viol de abajo, con 3 por 1. O sea, aquí como se forma una pasta en el primero, entonces... Revuelve esto y va para los cítricos. Revuelvo y va para los cítricos, van para los plátanos, van para todo el cultivo que se tiene aquí en el Hogar San José. Cuéntenos un poquito, usted nos va diciendo, Alberto. Este es un lazo de 10 metros de lón. Allá debe haber otra persona en la parte posterior. Debemos hacer como un serrucho, 5 minutos, jalando, jalo, jala, 5 minutos se hace y se suelta y se vuelve a tapar. De esto, aquí pueden ver que esto se forma una pasta, miran que... Bueno, esta pasta la saco con ese que estará ya al fondo, la revuelvo a 3 por 1, se la echo a los cítricos. Pero es algo importante de este estiércol que hay acá, no se debe echar el estiércol grueso, solamente el agua, el 3 por 1, o sea, 3 de agua por 1 de estiércol. El cargue, o sea, lo que yo quiero mirar es que el cargue el biodigestor de ser diario, que todos los días cocinamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? La gente cree que entre más sólido le echemos al biodigestor, más va a cargarnos, señor. El coge lo grueso del estiércol del cerdo y lo saca aparte y deja esa agüita, ese líquido y le echa 3 litros más, o sea, uno de estiércol por 3 litros de agua es lo que vamos a enviar acá. La porqueriza, primero, recojo, hablándolo campesinamente, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hágale. Esto es notiagro, fresco, aquí hablamos de todo eso. Escojo el bollo, el bollo del cerdo, lo más grueso, en un recipiente. Voy lo he hecho a la lombricultura o a una compostura que tenemos. De ahí lavo, viene, ya, esto viene en agua, el 3 por 1. Lo que queda ahí en la porqueriza. Lo que queda, o sea, viene casi más orina y líquido. La trampa es gracias, el otro es el filtro. Esa trampa nos permite que cuando esto esté muy lleno y estén cerradas las válvulas allá, el gas salga por ahí. ¿En el tarro? En el tarro, va a burbujear el gas, ¿cierto? Ahí tenemos agua y tenemos el tubo. Y la otra, la otra trampa es construida que la hermanita nos consiguió. ¿Qué valor nos consiguió para esa trampa, hermanita? Esponja de hierro. Y no, y la viruta. La viruta, por eso. La viruta. Ok. Es una trampa de ácido sulfídrico para que no me dañe las ollas. Para que ese ácido sulfídrico no dañe las ollas y no puede generar malos olores. Entonces, como vemos, salimos en pulgada. Allá la trampa está en un tarro con agua. Y el filtro está en tres pulgadas con la viruta que conseguimos aquí en el híono, que es muy escasa. Esa es la que viruteamos los pisos hace mucho tiempo. Ok. Y arrancamos en una pulgada. ¿Sí? La conducción y todo la llevamos en tubo. Allí más adelante nos reducimos a media. Para dar presión. Y llega allá a la estufa en media pulgada. Todo va en tubería. También lo podemos hacer en manguera, que es otra opción. Pero pues si aquí ya teníamos la tubería, lo hicimos en tubería. Es la primera opción importante. Y más o menos estamos cocinando una hora, dos horas. La ventaja es que no nos van a clavar la tasa retributiva por vertimientos, que es la 39-30. Lo primero. Lo otro, un subproducto que es un abono orgánico, un biote se llama. Y tercero gas. Tercero gas. Cuarto, no hay que cortar árboles para traer leña para la casa. Se evita el desgaste de machete, de serrucho y de deforestar. Ingeniero, esto es un excelente proyecto y yo también lo voy a agradecer por nuestros abuelitos aquí en el Líbano, en el hogar San José. Yo también le agradezco por haber metido el hombro en esto, junto con las empresas Cafilíbano, con Colinagro y bueno, todos ustedes. Este es una, nace la idea de la hermana, pero nos la trafiere el gerente de la cooperativa que ha sido, ha gestionado mucho esto y muchos proyectos más. Entonces a él, a la empresa Colinagro que estuvo, se metió la mano en el bolsillo para hacer esto. Y a otros amigos que nos han ayudado. Bueno, ¿dónde? Espera antes de que se me vaya, porque habrán personas que nos están viendo y escuchando y van a querer contactar a Insolán, porque Insolán son expertos en este tipo de cosas. ¿Qué más hace Insolán? Ah, hacemos tratamiento de aguas mieles, hicimos un proyecto muy interesante con la cooperativa en el 2016 con Ferdinando, descontaminación de aguas mieles. Sí. Hacemos el tema de marquesinas y hacemos también todo lo que es biodigestores también y hacemos el tema de beneficios ecológicos para el café. Bueno, Insolán, ¿dónde encuentran a Insolán? Ingeniería y Soluciones Ambientales se encuentra ubicada en Ibagué. Uno de los contactos directos es por intermedio de la cooperativa, la cooperativa somos aliados comerciales con ellos. Bueno, muy bien. En Cafilíbano encuentran a Insolán para que puedan hacer este tipo de estructuras y economizar dinero, mejorar el medioambiente y demás, estar mejor. Muchísimas gracias y bueno, este es el trochero de Notiagro en el Hogar San José, en la vereda Latrina, municipio de Libana. Llegó el trochero, le madrugamos al camello. Esto es Notiagro, informativo regional.